¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 18 de abril del 2022. Excelente mañana. Puerto Vallarta con 18 grados centígrados. La máxima que pudiera llegar a los 29 y la mínima en 17 y el amanecer a las 7 con 39. Hoy es 18 de abril del 2022, el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. Se celebra una efemérida impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el COMOS, junto con la aprobación de la UNESCO. Excelente mañana. Muy, pero muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Comenzamos. Murió un agente de seguridad en pozo de rebombeo del CEAPAL. Te voy a leer esta historia. Los hechos ocurrieron en el tanque en el Mangal, ubicado en la colonia Lomas del Coapinol. Estaba en la caseta de seguridad y aparentemente murió por causa natural, pero el cuerpo sin vida fue llevado al CEMEFO. El cuerpo sin vida de un agente de seguridad fue localizado en el interior de las instalaciones que ocupan el pozo de rebombeo del CEAPAL, denominado el Mangal, ubicado en la colonia Lomas del Coapinol, lo que generó la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. El hombre se encontraba en el interior de la caseta de seguridad, en donde al ser revisado por paramédicos de protección civil y de bomberos, confirmaron que lamentablemente había fallecido, situación por la cual fue iniciado el llenado del informe policía como logado debido a que así lo ordenó el agente del Ministerio Público en turno. Lamentable esta situación de la gente de seguridad que muere en pozo de rebombeo del CEAPAL. Te comunico también que, bueno, pues ya quedó conjurado este movimiento de huelga que había emplazado el sindicato de trabajadores del sistema DIF. Llegan a los acuerdos, tanto el sindicato como las autoridades. Por tal motivo, quedó disuelto el emplazamiento a huelga que tenía previsto el sindicato del DIF. Llegaron a buenos acuerdos y aseguran continuarán el buen servicio de los sindicalizados a la ciudadanía. Estuvieron presentes el alcalde Luis Michel acompañando a su esposa y el coordinador de gabinete Salvador Llamas. Todo indica que fue ya el día de ayer cuando el sindicato del DIF de Puerto Vallarta y la presidenta del organismo, la señora María de Jesús López de Michel, lograron buenos acuerdos para la firma del contrato colectivo de los sindicalizados. La información fue dada a conocer por el propio sindicato a través de su cuenta oficial en Facebook y lo difundieron de esa manera, el haber llegado ya a esos acuerdos que ponen fin a un emplazamiento a huelga por parte de los trabajadores del sindicato del sistema para el desarrollo integral de la familia por sus siglas el DIF. Mucho problema con la basura en la calle Matamoros, reclaman los vecinos, más turistas cochinos ensuciando playas de Puerto Vallarta. Ayer tocó un llamado de atención en playa del Hotel Las Palmas. Siguen las actividades por los 100 años de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Solicitan quitar un dique en Arroyo de Santo Domingo, del Arroyo de Santo Domingo, que tiene una altura de prácticamente 5 metros. Denuncian a un chofer que presuntamente se encuentra tomando fotografías a las muchachas fuera y dentro del camión. Hay un cadáver en un pozo en Villas de San Nicolás. También te comento que volcaron otros peregrinos cerca del municipio de Mascota Guardavidas. Salvaron a varios turistas de ahogarse. A dos personas también en Empalmarés, una volcadura en el túnel chico por encubrir asesinato de Aristóteles. También vincularon a Manu Vaquita y él, con lágrimas en los ojos, pues pidió disculpas a la esposa de Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco. Hospitalizaron a una mujer embarazada tras recibir un balonazo en la playa. Y aunque no parezca, son situaciones también graves. Les inauguraron de primera Tatiana Cloutier y Mirta Villalbaso, lo que fue el Festival de los Teón 2022. Liberaron en el Cora al cocodrilo atrapado en playa de Villa Varadero. Lo que tenemos en circula en la red, nota por nota, gracias por estar con nosotros en esta transmisión tempranito. Ahora es la de Pascua, la semana de Pascua. Sigamos con los días de descanso, de vacaciones y toca la semana de Pascua. Ana Victoria salió de Jalisco al Estado de México y desapareció. Su última ubicación fue en Querétaro. Jalisco reporta una jornada violenta con 10 ejecuciones en menos de 24 horas. Agresores se hacen pasar por repartidores de flores de Tlaquepaque, lo reciben a balazos. Manu Vaquita admitió encubrimiento en asesinato de Aristóteles Sandoval, pedí que quedara limpio el lugar. Con engaños, su mejor amiga intentó entregarla como esclava sexual. Imagínate, fallece a Rosario y Barra de Piedra a los 95 años de edad, verdadera luchadora social de la izquierda. La falta de lluvia y el 75% de México está en sequía. Avisa la Organización Mundial de la Salud a preocupación por hepatitis en niños allá en Europa. El síndrome del padre ausente, qué significa y cómo afecta el cáncer de pulmón. También eso es un marco que puede ser muy fenético para quienes padecen de esta situación. Vicky iba a la papelería, la policía no buscó a Rosa, Brenda fue secuestrada, así desaparecen las mujeres en México. Altares a la Santa Muerte y cascos de policías recuperaron el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del colectivo Ocupa. La Iglesia Católica, ante el fusil del narco y una dieta basada en vegetales, reduce el riesgo de tener diabetes, según expertos de Harvard. Es la información, es este resumen que te presento a la mañana de este lunes 18 de abril, son exactamente las 6 de la mañana con 11 minutos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, excelente jornada e inicio de semana.